Hacer las reuniones acá en el interior de Mida con todos los sectores y los turnos para poder empezar a informar sobre las medidas que podemos llegar a ir haciendo ya para ponerle un freno a todas las situaciones que venimos a atravesar. En ese sentido, el día de hoy, el primer turno, ya empezamos la comisión. Los compañeros que estamos acá en la comisión, que son los siete, más cinco compañeros más que son del resto de la comisión, armamos dos equipos de trabajo, nosotros nos vamos a quedar acá hasta el día miércoles, el martes tenemos reuniones de legado para ir concentrando con los compañeros de legado y el día miércoles tenemos la asamblea general con todos los compañeros para ya definir una postura, si es que profundizamos la medida o no. Mientras tanto, vamos a seguir estando acá, hablando con todos los compañeros y además de eso, el día miércoles, sumar a todos los demás gremios y todo lo que se quiera acoplar a la medida. Tenemos que poner un freno porque van a seguir con los despidos. Nosotros tenemos que denunciar nuestro convenio. No van a terminar la opción a 240 megas. Se están llevando este insumo y materiales de la empresa sin ningún control. Por un lado despiden y por otro lado toman profesores de gimnasia, ponen gente a dedo, siguen haciendo la agudada que quieren y en ese sentido nosotros decimos basta, tenemos que poner un freno y eso lo vamos a ir concentrando con todos los compañeros y el día martes con los compañeros de legado y el día miércoles a la asamblea general para ser defendido en la postura. Si hay que tomar la mina, la tomaremos. Como dijimos antes de llegar a ser conducción, que no nos vamos a permitir que despedida más gente. Si despedían a uno más, íbamos a hacer una medida completa. Y eso lo estamos haciendo, cumpliendo con nuestras palabras. Y después quedarán los compañeros si quieren profundizar o no. Y ahí en base a eso avanzaremos con el resto de la distinción. Así que me da la actividad para informar a eso.